Sí, es para los que deben, especialmente para que aquellos que se encuentran con algún tipo de deuda en la situación que vive el país hoy, puedan también tener los beneficios de contribuyente cumplidor para el año que viene. Esta deuda, digamos, este plan de pago va a estar vigente hasta el día 23 de diciembre de este año. Entran deudas que vencieron hasta el 31 de octubre del 2022, que es comercio-industria, inmueble-automotores, la tasa de cementerio y lo que es espectáculo público. Tiene dos opciones de pago, una opción que puede elegir el contribuyente de pago contado con una quita del 80% de interés de resarcitorio, y si no puede elegir en cuota, hasta 18 cuotas, en tres regímenes. Uno de 1 a 6, una quita del 60% de interés de resarcitorio, de 7 a 12, con una quita del 30% de interés de resarcitorio, y de 13 a 18 cuotas, con una quita del 10% de interés de resarcitorio. ¿La gente debe mucho? A ver, cuando está la situación del país como está, la deuda a lo mejor es más importante. El promedio que tenemos hoy en día es en la tasa de inmuebles un poquito menos de 30% de morosidad y un poco más de 35% en lo que es automotores. Ah, ¿comercio? Comercio no, comercio varía, digamos, lo que pasa es que comercio cuando hay falta de presentación de desgota no tenemos deuda, digamos, no hay un monto. En comercio sí también se agrega un descuento del 50% en lo que es multa por incumplimiento de los deberes formales o por algún tipo de fiscalización. Te digo una frase que dice la gente, entonces me conviene deber, porque después me lanzan el plan. Bueno, no es siempre así, creo que es una situación, un momento que necesita tener un plan y ese, y es, digamos, el año que viene, el 2023, vamos a tener una actualización en las tasas que es inmobiliario alrededor del 44%, lo cual también perder el beneficio contribuyente y cumplidor hace más difícil al contribuyente en la situación que vive el país de afrontar eso. Entonces me parece importante hoy largar este plan de pago. Gracias.